Después de dos años de negociación, es hora de que los gobiernos y líderes del mundo logren un acuerdo que establezca metas globales ambiciosas para asegurar la protección de la biodiversidad, mediante sistemas de estrategias basadas en áreas bien conectadas, efectivas y equitativas, entre otras medidas para frenar la pérdida de biodiversidad sin precedentes que enfrentamos. Para esto, las metas espaciales deben incluir a los pueblos y territorios indígenas y contemplar a la Amazonía como una región estratégica. ¿Por qué? Los territorios indígenas son fundamentales para lograr un sistema de estrategias de protección de la biodiversidad bien conectado y las cifras lo demuestran. Una de las metas más discutidas compromete al mundo a proteger el 30% de la superficie terrestre y marina a 2030. Es importante los territorios indígenas primero porque hay pueblos que están allí viviendo desde hace mucho tiempo, por origen llevan conviviendo, tienen unos sistemas de conocimiento que permiten regular el uso de los materiales que se requieren para que los mismos pueblos subsisten, sus sistemas de alimentación, sus sistemas de poblamiento. Todos esos mecanismos están regulados y hacen que haya, digamos, una especie de equilibrio entre los pueblos indígenas que están ahí y el resto de la naturaleza en este caso, pues, ecosistemas de bosques de sol, bengua, tropical. Nosotros esperamos que los gobiernos puedan ser estratégicos a la hora de vislumbrar cómo van a garantizar el cumplimiento de la meta 3. Para ser más eficiente el cumplimiento de esa meta, también garantice la ampliación, o sea, la ampliación de territorios indígenas, la tenencia y la titularidad de esos territorios indígenas. Como estrategia también para garantizar la conectividad ecosistémica, pues, en última creemos nosotros en las discusiones que se tienen que ir tomando, digamos, con mucha más claridad porque, pues, en la medida que no se garantice la comunidad ecosistémica, generalmente lo que pasa son colapsos, ¿no? Así como cuando deja de funcionar el corazón, se enferma el cuerpo por completo, ¿no? Entonces, creemos que los gobiernos deberían pensar en esa estrategia y poder garantizar, sacar de los corchetes donde está la meta 3. El concepto de territorios indígenas para que eso que, digamos, más estratégicamente y sofisticadamente, digamos, los gobiernos puedan cumplir esa meta. Uno. Para que sean equitativas, se debe reconocer a los territorios indígenas como unidades de manejo que contribuyen a la protección de la biodiversidad e incluirlos como una tercera categoría, además de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación. Dos. Reconocer que los sistemas de conocimiento y manejo de los pueblos indígenas constituyen un modelo de conservación que asegura la protección de la biodiversidad es clave para implementar medidas efectivas. Tres. Que estén bien conectadas quiere decir que aseguren la conectividad ecosistémica y sociocultural. Esta es la medida más efectiva para proteger la integridad de las grandes extensiones boscosas del mundo, de las cuales depende la regulación del clima global, el ciclo del agua y la cantidad de carbono en la atmósfera, entre otros. Tres. 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 Gracias.